Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta Feria del Libro que hemos comenzado hoy día 10 de mayo y estaremos hasta el próximo domingo en la que durante todas las mañanas, aparte de visita a los estándares de diferentes editoriales y librerías que nos acompañan este año, pues también tenemos una serie de actividades que por la mañana, como he visto, de quinto y sexto, de todos los colegios del municipio de San Roque y para los niños de cinco años, que también tenemos un pequeño circo dentro de lo que es la biblioteca. Agradecer lógicamente a la red municipal de bibliotecas por todas estas actividades que están preparando para todas las edades, como comentaba, por la mañana, para los niños, por las tardes, a partir de las siete todos los días, desde el martes hasta el próximo sábado, tendremos una diversidad de títeres, cuentacuentos y demás y a partir de las ocho de la tarde serán presentaciones de libros de diferentes autores. El sábado por la mañana la presentación, a lo mismo que el domingo, será a partir de las doce y a la una serán presentaciones de libros. También tenemos el sábado y el domingo títeres. Lo dicho, agradecer tanto a Santi como a Mónica Córdoba, la red municipal de bibliotecas, por un año más apoyar el fomento de la cultura, tanto escrita como en lectura. Y creo que también, si no me equivoco, pues apoyan o colaboran la delegación de Cultura, la delegación de Madesa, como siempre, multimedia, juventud y educación. Y sin más, voy a dar una breve reseña sobre el autor que nos acompaña hoy, que es Luqui Muñoz Saez, un autor que le gusta programar sus obras, sus historias, sus ilusiones y su fantasía sobre papel. El libro que nos presenta hoy, su segunda obra, la primera se llamaba El reino de los grefis, el nacimiento y el que se ocupa hoy es el templo, o sea, El reino de los grefis, el templo de las siete torres. Es su segunda novela, escrita por él, y es basada en el género de fantasía y de ficción. Sin más, pues ya le cedo la palabra a él para que explique un poco más sobre su obra, que yo la he leído y es maravillosa, pero él mejor la desgrana que yo. Muchísimas gracias por su asistencia y le paso la palabra a Luqui Muñoz Saez. Hola, buenas. Gracias por este hueco que me han hecho aquí en la feria del libro. Y bueno, El reino de los grefis y el templo de las siete torres es una novela que se desarrolla prácticamente en una lectura muy sencilla. La puede leer todo tipo de público, desde niños de 10, 12 años hasta los adultos. Y bueno, lo que yo hago es mezclar un poco la fantasía y la ficción y mezclar varias historias al mismo tiempo. Por una parte están los grefis y esos seres maravillosos del tamaño de un dado que nacen de una pócima, por la rivalidad de dos magos y aparte se van juntando lo que es los humanos con esos seres tan diminutos que se van luego entremezclando. Eso también lleva un poquito de humor y aparte se lleva acción, fantasía y muchas sorpresitas. Bueno, yo soy Dani, soy el papá de Valerí, que he escrito en el cuento de Valerí y el de los dientes de colores. Y este cuento se lo contaba ya mi niña, que era con ustedes, cuando era muy pequeñita. Entonces pues decidí de escribirlo y ya lo tenemos por aquí. Valerí era una niña muy buena que vivía cerca del bosque. A ella cada vez que salía de su casa le encantaba oler el jazmín, porque el jazmín huele, huele muy, muy, muy bien. Ella todas las mañanas salía a caminar y siempre le gustaba pensar en los colores que tenía el agua cuando brillaba el sol encima, porque se ponen los colores multiplicados. Aunque ella de verdad que no sabía los colores. Iba caminando, caminando y se encontró a la tortuguita Margarita. ¿Cómo se llamaba la tortuguita? Margarita. Se encontró a la tortuguita Margarita que estaba escarabando en la tierra y le preguntó a Valerí qué es lo que estaba haciendo Margarita. Y la tortuguita le contestó, pues estoy buscando algo de comida, pero he pensado que hoy voy a contar todas las piedras que me encuentro con el camino. Y ahora Valerí, pues se puso muy triste, muy triste, y la tortuguita le preguntó, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te has puesto tan triste? Y le dice a Valerí, es que yo no sé contar. Yo no sé contar. Y le dice a la tortuguita, pues no te preocupes amiga, que yo te voy a enseñar a contar. Vámonos juntas hasta el estanque y allí buscamos la manera de que yo te pueda enseñar a contar. Y ahora, se fueron las dos juntas, siguieron caminando, caminando, y se encontraron al conejito Robertito. ¿Cómo se ha llamado el conejito? ¡Roberto! ¡Muy bien! Pues Robertito estaba persiguiendo a una mariposa que tenía muchos colores, que era esa la luna. Y iba corriendo, corriendo, y Valerí le pregunta a Robertito, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice, pues, mira, pues estoy mirando los colores que tiene la mariposa, que tiene muchos. Y Valerí otra vez se puso muy triste. Increíble. Otra puso triste. Y el conejito pues le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pones triste, Valerí? Y le dice, es que yo no sé los colores. Y le dice el conejito, pues, yo te voy a enseñar los colores. Siguieron caminando, 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 y llegaron a un estanque y se encontraron a un cocodrilo. Un cocodrilo. Claro, era la primera vez que había un cocodrilo en el estanque. Y le preguntaron, ¿cómo te llamas, cocodrilo? Y le dijo él, tiro. Y claro, como se lo dijo un sonriendo, pues, Margarita pensó que le podía enseñar los números con los dientes del cocodrilo. Y Robertito, pues, quiso aprovechar y enseñarle los colores a Valerí. Entonces, Robertito le dice, mira, Valerí, te voy a enseñar los colores. Y empezaron, que le dice, mira, Valerí, este de aquí es rojo. Repetid conmigo. Este de aquí es rojo. Este de aquí es amarillo. Este de aquí es verde. Este azul. Este de aquí, morado. El de un poquito más allá, naranja. Este rosa. Este marrón. Este negro. Y este blanco. Bien, muy bien. Y la tortuguita, pues, le dije a Valerí, ahora yo te voy a enseñar los números. Así que, venga, vamos a contar hasta diez, ¿vale? Mira. El rojo es el uno. El amarillo es el dos. El verde es el tres. El azul es el cuatro. El cinco es el morado. El seis. El naranja. El rosa es el siete. El marrón es el ocho. El negro es el nueve. Y el blanco es el diez. Muy bien. Ya saben los colores, Valerí. Y con esto, el cuento termina. Y quiero haceros recordar que cuando tengáis algo que saber, o cuando tengáis algo que preguntar, decírselo a alguien que lo haga saber, que no tengáis ningún problema. Porque todas las dudas, o las refuelve quién, quién es mayor que vosotros, o quién las sabe. Así que nada. Colores colorados, el cuento de Valerí ha terminado. Y con esto, el cuento de Valerí ha terminado.